El día 28 del mes de octubre, hace algunas horas, algunos días, fue ejecutado en su domicilio el periodista chiapaneco Freddy López Arevalo. Ninguna línea informativa ha sido expresada por el gobierno de Rutilio Escandón, un gris gobernador atrapado entre intereses familiares y operadores, muy cerquita, operadores del narco. En la madrugada del viernes pasado, en Acapulco Guerrero, un grupo de hombres armados secuestraron en su domicilio al fotoperiodista Alfredo Cardoso. Horas más tarde de ese mismo viernes, fue localizado a unos metros de su hogar. El señor Cardoso fue torturado y lo ejecutaron con sendos tiros de bala en el rostro. Esta otra pandemia de agresiones y asesinatos en contra de las y los periodistas mexicanos, confirma el hecho de que el país se ha convertido en un santuario, precisamente de ejecutores, de asesinos. Estos personajes que reciben el amparo de todo tipo de autoridades, desde el policía municipal hasta el presidentito municipal o el fiscal del estado, el gobernador o más para allá, autoridades federales, alimentando el reinado de la más insultante impunidad. Hoy revisábamos la revista Etcétera, muy importante publicación, donde se difunde un listado con los nombres de todas y todos los colegas que han perdido la vida en lo que va en este sexenio. Nombres que son parte de los archivos ignorados por organismos oficiales que utilizan el membrete de defensores de los periodistas sin que su papel signifique una vía segura para la aplicación de justicia. Los mecanismos de protección sólo son una terrible broma. ¿Verdad, Comisión Nacional de Derechos Humanos? 50 colegas asesinados confirman que es más sencillo meterle una bala a uno de los nuestros que provocar que los músculos del estado se coloquen para dar con los culpables. ¿Por qué no? Digo, es una idea. ¿Por qué no se lee en voz alta la lista de los 50 ejecutados en la mañanera? ¿Por qué no? Sería una manera de recordar dónde estamos parados. ¿Por qué el silencio presidencial? Cierto, porque para él y sus esbirrios, nosotros los periodistas somos el enemigo exterminar. En el caso del colega Cardoso, ejecutado en Acapulco, Guerrero, se asoman pinceladas que dibujan el estado cínico de las cosas, ya que la propia presidenta municipal, Avelina López, recuerde usted el nombre, Avelina López, señaló que son los medios de comunicación los que ponen la alarma de violencia, sugiriendo que mejor nos quedemos calladitos. No, señora, no nos vamos a quedar callados. Organismos como la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión continúan insistiendo en la pronta aclaración de estos aberrantes hechos. Somos las y los comunicadores la línea de batalla más efectiva ante el poder de los criminales y aquellos políticos corruptos. Nuestras balas son la información y el valor para decirlas. Lamentablemente hemos ido, ido a esta guerra sin mayor protección que la solidaridad entre nosotros. Una vez más, una vez más, los periodistas repudiamos este tipo de actos propios de cobardes y reiteramos nuestra exigencia para que las autoridades realicen inconstitucional trabajo, porque para eso se les paga, que realicen el constitucional trabajo de velar y proteger los derechos de todas y todos los ciudadanos de México y, por supuesto, de los que hacemos el trabajo de mensajeros, o sea, los periodistas. Soy su servidor Miguel Ángel López Farias, no es regaño, es picotazo político.